Música Buenas mis gorgeous, aquí le estoy haciendo el video de la decoración le estoy mostrando como estaba la casa de otoño Música Bueno mi gorgeous, aquí están todas las pocas cosas que tengo tengo del año pasado, el bebé de mi amiga está aquí, si lo oyen no se asusten esas son las cosas que hay para decorar, así, miren ya la casa está plena, no hay decoración, no hay nada mi amiga está aquí, que viene a visitar, él está viendo su muñeca ahora mismo así está la cocina así que vamos a ver qué hacemos con esta cocina ahora así está la cocina Música Empezamos Música 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 que sorry pero así va a quedar la decoración como lo que haga ahora los años vamos a ver ahora que no vamos a tomar un cafecito porque estamos listas seguimos aquí trabajando mi cordias y ahora llegó la hora del café mire mi cordia y campan con vanilla ice cream tenemos también que alimentarnos y que aprecian de tu café ah ah Estamos tratando a ver diferentes poses, cosas, a ver cómo se ven. Todas esas cosas yo las tenía, Miss Gorgeous, todas. Esto fue lo que me regaló Selena y estos me los regaló Selena. Y compré esa cortina que estoy pensando, mejor ponerle una roja. Pero ahora mismo se va a quedar así, hasta que podamos ponerle la roja. Bueno, Miss Gorgeous, así quedó la decoración. Yo había puesto una cortina grisa ahí, pero de verdad que no me gustaron. Prefiero dejarla así. Selena con este cojín que lo encontré en Rose por como 10 dólares y esto como por 8, algo así. Este yo lo tenía con ese que es en la noche, tú lo prendes y prendes la luz, ese cojincito. Y todo lo que hice fue poner ese poquito de accesorio. Ustedes saben que yo tengo esa carpeta. Tenía esa matita, la limpié y la arreglé. Miren, ¿se acuerdan cómo estaba ahí? Pues pusimos esta casita y esta decoración aquí en esta mesita. Miren. Los dos cojines que estaban aquí, los tres, los moví para acá. Esa es la decoración de Chris. Acuérdense que yo no decoro mucho, no pongo árbol. Ese muñequito, ese muñeco de Snow lo pusimos ahí. Y así arreglamos esta mesa. Estas flores son de Wallman. Son bien baratas, no me acuerdo cuánto me costaron. Fue esta la decoración de Chris más mía. Ustedes saben que yo no pongo muchas cosas, no pongo árbol, no pongo tantas decoraciones. Este es el family. Solo cambié los blanquins rojos, lo puse de esa manera que veo que se ve fino, que se ve bonito. Aquí yo creo que necesito más luz. Eso fue lo único que hice, poner los blanquins de otra manera. Lo único que hice fue poner esta vasija, esta vasija que dice Merry Christmas. Le puse esto candy, que van con la temporada, esta cajita. Le puse esto candy, se lo puso la hija de mi amiga, la chiquitica como de tres o cuatro años. Ella fue que hizo esa decoración. Eso fue lo que puse en esa mesita. No, 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 no. Un besito. 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 ¿Se acuerdan? Esta era la misma cama de Cícil, la que ella tenía el año pasado. Le puse la misma cama, miren, ahí va ella, y ella está lista para la Navidad. Cícil, tu cama, mami. Ella le encanta porque a ella le gusta hiding, a ella le gusta esconderse, le gusta las cosas escondidas. Pues ya, faltaba ese toque, la cama de Cícil, no sé qué más, el cuadro de ahí hace falta, el cuadro de ahí. Y voy a hacer una pequeña decoración para algo muy simple, lo que es mi cuarto, pero bien simple, no nada grande. Sino que voy a cambiar mi colcha, voy a cambiar la cortina del baño, del pasillo, pero todo bien simple, nada muy grande. Pues espero que les haya gustado la decoración. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí está mi cuarto porque no arreglé la cama ni nada, para que vean cómo va a quedar el cuarto. Voy a poner un pequeño detalle de un blanqui, un cojín rojo que compré en Rose y estas dos almohadas. Acuérdense que mi esposo tiene aquí su batería, que eso ya lo vamos a arreglar pronto, sacar esta batería de aquí. Estas dos almohadas que las compré en Rose, más con estos accesorios. Ahora van a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!